La Policía Nacional dio por iniciado el plan de seguridad en los principales mercados, centros de compras y estaciones de buses como parte del plan Diciembre Seguro, previo a las festividades navideñas y celebraciones de la Purísima. Un plancito con mayor fuerza. Estamos hablando que esta es la semana antes de la novena de la Purísima. Y eso significa que hemos analizado el comportamiento de la actividad delictiva, la cantidad de circulantes que se va a movilizar por nuestra capital. Eso significa que debe fortalecer más la presencia policial en todos aquellos lugares donde se requiere. Todo donde se mueve la cantidad de circulantes estamos fortaleciendo. Pero además estamos fortaleciendo zonas paradas, los tramos de tránsito, los puntos de regulación, los servicios de carretera. O sea, ya nosotros, si usted más o menos analiza, comenzamos diciembre nosotros. El modelo proactivo comunitario que impulsa la institución policial permite una alianza entre los comerciantes y pobladores para juntos poder luchar contra el crimen organizado y brindar mayor seguridad ciudadana. Claro que los comerciantes estamos preparados también con brigadas, con hermanos comerciantes de aquel mismo mercado que también dan seguridad. Y nosotros creemos que sí, institucionalmente le toca a la Policía Nacional, pero conjuntamente con la comunidad y para la comunidad y para los comerciantes y con los comerciantes, la policía hace este lanzamiento de la seguridad desde ahorita hasta diciembre. Nosotros creemos que la policía está haciendo un trabajo loable porque se está acercando a la población, se está acercando a los mercados, se está acercando trabajando con cada uno de nosotros. Porque así pues el comprador anda más seguro. Está bien. Sería magnífico para evitar este poco de delincuencia que se encuentra en Cristo. Más de 3.500 policías son los que le brindarán seguridad a las 120.000 personas que a diario visitan este centro populoso de compras, donde también participan brigadas de seguridad y contra incendios. Desde el mercado oriental con imágenes del camarógrafo Joel Rizzo, les informó Carlos Panegua en Noticiero 6.